La forma un casamiento Era de los mismos negros Cuando empezaron la fiesta, pusieron un martes negro Luego llegaron las postres, se hicieron negocios Y se fueron a cortar, de los buenos negros Allí están las dos cobertas, de la negra con el negro Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego Catastrajo la negrita, carbón que también es negro Y se fueron a cortar, de los buenos negros Y se fueron a cortar, de los buenos negros Y se fue en plazo de barro, pero del barro más negro Que le dieron a la negra, como de vacil externo Y se murió la negrita, que ven a pal pobre negro Y la fueron a enterrar, de cajón pintado de negro Y se fueron a perder, que ven a pal pobre negro Y se fue la negrita, gritando a parecido Y se vencía huevos grandes, y como se veía negro ¡Gracias por estar también!